Se me derrumbó todo, se me derrumbó todo, me derrumbé, me caí al piso, lloraba, descontrolada. Lo meten al primer hospital, me dicen, no, hay que conectarlo, despídete de él. Y yo, ok, yo entro, le están cortando la ropa, la broma, lo están poniendo a los tubos, y yo así como que, pero ya va, pero que está pasando, me dicen, no, hay que conectarlo rápido, él está muy mal. Si a él lo tocan, si a él lo abren, él no va a resistir. Y es difícil cuando una persona, un médico, te dice esas palabras, porque tú no puedes creer en ese momento cómo la vida te cambia de la noche a la mañana. Bueno, yo te recomiendo que los prepares, porque es imposible, o sea, solamente un milagro de Dios, o él puede salir de esta. Comienzan a sentirse muchas cosas, como mucha energía, incluso en cámaras. Yo tengo videos que me muestran en la entrada de la cámara luces por todos lados. Yo le dije, de ahora en adelante, si tú sales de aquí, nuestra historia va a ser diferente. O sea, yo quiero que sea diferente, yo quiero que cambiemos todo, quiero una familia, quiero algo, quiero algo más que nosotros, algo de nosotros que nos una, que nos una mucho más en lo que estamos unidos. Landryu. 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 Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido o en granos, café de la Nona, para los conocedores del buen café. Colchones Rígal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rígal, la evolución del descanso. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Cargo Élite y Cargo Élite en Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite envía con nosotros. Tucán Agency en Miami, la boutique de marketing que te acompaña a crear y materializar tus ideas. Con ellos las conviertes en realidad. Con sus equipos, personal técnico y estudios de grabación. Síguelos, arroba Tucán Agency. Y Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz safiro. Premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Y prueba su deliciosa línea de cereales. Sabores de otro mundo. Hola, mi gente querida. Sí, hemos cambiado, hemos cambiado de locación. No tengo una vila de fondo. Tengo la bella ciudad de Miami, la casa de unos queridos amigos que ustedes han aprendido a querer y que ellos se han hecho querer a lo largo del tiempo a través del ejercicio, a través del fitness. Ella es venezolana, él es sueco. Michelle Lewin y Jimmy Lewin son mis invitados el día de hoy. Ambos son como esa pareja cercana que nos deja entrar en su casa, que nos enseña cómo vernos bien, pero también cómo sentirnos bien. Y para ellos también eso fue un aprendizaje. Quiere decir que cualquiera de los que nos está viendo el día de hoy puede ser como esta linda parejita, que realmente digo que son lindos porque son lindos los dos. Bien formados, bien contorneados, bien alimentados. Y vamos a saber cómo llegaron hasta aquí, desde conocerse hasta llegar al mundo del fitness. Michelle y Jimmy, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí. Bienvenido a la casa. Gracias. Gracias por abrirme la puerta de su casa. No, pues súper bienvenida, o sea, ¿quién me iba a imaginar yo que Viviana iba a estar aquí con nosotros en mi casa? O sea, de verdad, súper admiración total que siento por ti, pues de toda la vida. Y sabroso, sabroso tenerte aquí. Qué bella, yo les confieso que tenía tiempo, no habíamos logrado coincidir. Y justamente en este momento, que para mí es uno de los momentos más lindos que están viviendo, incluso como pareja, porque Michelle está embarazada de, ¿ya cuántos meses? Ocho meses. Ocho meses, eso está a punto, esta piñata, esta piñata, ¿sabes lo que es piñata, no? Yo entiendo, yo entiendo palabras, sí. Entiendes la piñata, dale, dale, ok. Exacto. Exacto. Jimmy entiende más español que lo que Michelle habla inglés. Así que no entiendo, es perfecto. Bueno, bueno, no está de español, disculpa. Es venezolano. Ah, disculpen ustedes. Perdón. Es venezolano, específicamente venezolano, porque es verdad, tienes muchas expresiones que son típicamente venezolanas. Ojalá que no lo diga todas hoy. Por favor, en la entrevista. Yo pongo un pito, yo pongo un pito. Mira, ustedes dirán, ¿cómo llegaron a conocerse? Porque mucha gente lo sigue y quizás mucha gente no sabe cómo llegaron ustedes a entrar en el mundo del fitness y cómo se conocieron ustedes. Yo sé que fue en Venezuela. Así es. Pero específicamente, ¿por qué fue en Venezuela? ¿Qué estabas haciendo tú en Venezuela? Yo estaba trabajando con el turismo. Yo salí de Suecia cuando tenía 21 años y la compañía me mandaron para partes diferentes del mundo para trabajar seis meses ahí, seis meses ahí. Y me mandaron para Venezuela y yo estaba más acostumbrado a Tailandia y así me mandaban a Venezuela. Antes que fui para ahí. ¿Y tú qué flujera? ¿Qué voy a hacer ahí? Sí, pero bueno, no me arrepiento. No, ya sé que no. ¿Qué te pareció Venezuela? Como agente turístico, ¿sabes? Es tu visión. Este es que yo estoy trabajando en Isla Margarita y nuestro sueco normalmente se va para Tailandia, ahí donde las playas están blancos. Es como estilo de los roques, Tailandia, pero es una cultura. Y mientras Isla Margarita no es así, es más rústico, para decirlo así, pero lo que la gente ahí se enamora es la gente. Es el ambiente, es como son los latinos, es como todo está chévere. Sí, esta fue mi impresión también, o sea, me encantaba. ¿Sabes que muchos de Europa conocen Venezuela? Sí, voy a Isla Margarita, Isla de Margarita, porque no le dicen Margarita, Isla de Margarita. Qué bueno que tu entrada al país haya sido por allí, porque es un destino turístico, uno de muchos. No sé si conociste otros en Venezuela. Sí, yo conocí más que Michelle, conocí Venezuela. Este fue mi trabajo, yo tuve que saber mucho de Venezuela, por eso estaba viajando ahí mucho. ¿Y te utilizó eso de saber de Venezuela para conquistar a esta venezolana? Para nada, no, no. Porque yo estaba en la playa, en Playa Eliaki, en Semana Santa, hablamos en 2008, con un poquito de roncito encima, y no estaba hablando muy bien español. Pero yo vi a este mujerón ahí en la playa, y bueno, no estaba muy tímido normalmente, especialmente no con alcohol en el cuerpo, pero cuando ya era como... Te pones extrovertido y el ron, bueno, ni hablar. Exacto, y había como un grupo de tambor ahí, y Michelle está chequeándolos, y yo fui para ahí para pedirle una foto, y fue más o menos la época del español que podía. Una foto, por favor. Y es como, mirando a mí, ah, ok. Bueno, o sea, no fallaste, no fallaste, es facilito. O sea, ¿qué pensaste? O aquí vienen y pensarán que uno es relajado. Bueno, en realidad yo me hice ver, porque yo estaba en el yaque con un grupo de amigos y amigas, yo estaba recién terminada de un novio, despechada, o sea, yo ni siquiera iba a ir para ese viaje. Fue porque una amiga no fue, entonces me dieron el cupo de ella, y bueno, en fin. Estaba para ti. Exacto, y de repente estábamos todos en el yaque, y habían como, en el grupo de 15 personas, habían como dos chicos que estaban solteros, y yo, que estaba soltera. Y los muchachos me dicen, ay, vamos a caminar, y yo, perfecto, chévere. Pero antes de eso, yo había visto un hombre grandotote, rubio, bello. ¿Dónde está el rubio? ¿Por qué el rubio? Ya se fue. Bueno, está un poquito más papeado este tipo. Estás muy bien, estás muy bien. Ahorita hablamos de eso. Entonces, de repente, yo veo caminar por la orilla de la playa un hombre tan espectacular, que me llamó tanto la atención, y yo lo sigo con la mirada, y yo digo, guau, qué hombre tan bello. Y yo sé que agarró para este lado. Uno de los muchachos me dice, bueno, vamos a caminar. Y yo, sí, perfecto, vamos a caminar, ¿para dónde vamos? ¿Para allá o para allá? Y yo, vamos para allá. O sea, nos fuimos a la punta y nos encontramos un grupo de tambor, y yo veo que ese hombre estaba ahí, parado, viendo a la gente bailar. O sea, yo lo que hago es que me pongo al frente de él para que él me viera. ¿Y bailaste tambor? Ah, no, porque si hubiera bailado tambor, este hombre se desmaya. Ah, no, 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 baila el tambor. Solamente me hice ver. Y él, este, me funcionó. De repente me tocó el hombro y me dice, hey, tú, yo, foto. Y yo, ah, ok, sí, está bien. Y, pero, o sea, super seria, no le mostré como que, oh, wow, sí, quiero la foto, no. O sea, muy, muy, bueno. O sea, ahí, tú sabes, dándote, tú sabes. Este fue raro, sí, porque este. Normalmente. Normalmente no es así, en Venezuela como una foto, sí. Y digo, puf, 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 puf. Mientras ahí está como. Ok. ¿Ustedes sienten que son almas gemelas? Sí. ¿Sienes dudas? Sí. Incluso tenemos muchas, muchas coincidencias de la vida. Demasiada. Demasiada ha pasado. Que no se puede pensar que solo, solo ha pasado por juicios. No, todo. ¿Cómo sienten? ¿Qué coincidencias que se puedan contar? Él viene de padres divorciados, yo vengo de padres divorciados. Su abuela materna se llama Ruth. Mi abuela materna se llama Ruth. Su madre se entera que, después de tantos años, se entera que su papá no es su papá. Y mi mamá también se entera, hace cinco años, que su papá no es su papá. ¿Segundo nombre? Jimmy es Anders Jimmy. Yo soy Michelle Andrea. ¿Qué más? No, o sea, si hay todo esto aquí, solo que yo vengo de Suecia. Su relación con su padre no está buena. Mi relación con mi padre, de verdad, no fue buena. Entonces, es como que son como patrones muy repetidos, hasta con nombres, hasta los mismos. Es como, se repite demasiado. Es como que yo digo, wow, algo tiene que ver, alguna coincidencia tiene que ser. Obviamente, yo ahorita estoy esperando un hijo y yo quiero como que cortar todos esos patrones y quiero, porque para mí es sumamente importante. Una vez que se juntaron, que dijeron, mira, somos uno para el otro, ¿a dónde se fueron? Para Italia. Para Italia, estuvimos viviendo en Italia, varios veranos. Por trabajo. Por trabajo. Estamos ahí contigo, cuatro, cuatro veranos. Cuatro veranos, sí, es total dos años. Y estamos en Italia, Venezuela. Italia, Venezuela, después fui a Barcelona para ver su... A buscarme trabajo, a buscarme trabajo. Porque yo vi el potencial de esta mujer y pensé que... ¿Qué veías en Michelle? Además de que era una mujer que te volvía loco, porque era obvio. ¿Qué veía en Michelle? Es que lo que vi ahí, en Eliaque, en este día, fue la cara. Claro. Sí, pero lo que pasó después de medio año, cuando yo regresé a Venezuela, y yo la traje, traje, ¿no? Oye, traje desde Maracay para Margarita para un fin de semana, y la conexión, lo que está como entre nosotros, fue como nunca lo he sentido antes. Tú sabes que eso se ve. Ustedes traspasan la pantalla con eso. Independientemente de que sean los dos espectaculares, que físicamente son gente guapa, gente bonita, que ustedes transmiten, hacer ejercicio, estar en forma. Ustedes tienen una cosa como pareja, que es única, y que es muy bella. Y yo sí creo que ustedes estaban destinados el uno al otro, ¿no? Y a hacerse bien y a curarse. El mundo del fitness, pues obviamente es muy difícil. Yo sé que tú estás dentro por Jimmy. O sea, porque tú ni remotamente entrar allí. Y hubo una prueba que particular, yo creo que tú utilizaste con ella, psicología inversa. Eso quiere decir que le dijiste, oye, no eres capaz de hacer eso, y eso a ti te motivó a que lo hicieras, ¿cierto? Correcto. Cuéntale a la gente, porque a veces la gente no sabe de dónde saliste. Lo que pasa es que, a ver, yo entro al gimnasio gracias a mi madre, por el divorcio de mi padrastro. Entonces, ella con la depresión se metió en el gimnasio, y yo soy muy apegada a mi madre. Y yo, pues, para no quedarme sola en la casa, yo la acompañaba a ella, entrenaba, y yo era demasiado delgada, súper. Yo llegué a pesar como 40 kilos, 39 kilos. O sea, súper delgadita. Y era como muy acomplejada, no me gustaba, yo era súper delgada de piernas. En fin, fui a entrenar con mi madre, comencé, pues, a entrenar solamente en la parte de abajo, pierna, glúteo, pero no llevaba como una alimentación, no llevaba una dieta estricta, o sea, salía del gimnasio, me comía pizza, como porque yo quería era engordar. Entonces, claro, cuando yo conozco a Jimmy, Jimmy me hace saber que no es entrenado por entrenar, sino que también tengo que acompañarlo con una buena alimentación. Tú sí entrenabas y te preparaste para eso, ¿en dónde? No, yo estaba, cuando yo salí a Suecia, yo estaba viviendo una vida muy, no fue muy sana, porque yo estaba trabajando con jóvenes, yo estaba trabajando también en las noches, tomando y haciendo como estas vueltas de barras diferentes con cientos de personas y con alcohol, o sea, esa fue mi vida. Como animación de eventos. Ah, y trabajando con familias de día. Trabajar en la noche es muy difícil, o sea, bebes. Tienes que estar ahí también con tu gente, pues, trabajando, animando, bebiendo, haciendo fiestas, entonces, y joven, un hombre joven de nuestros países, imagínate. Claro, claro. Yo tuve que hacer algo, o sea, hay dos opciones, porque, o sea, me gusta más deportes como tenis, o fútbol, o lo que sea, pero todo necesito un equipo. Para hacerlo, cuando tú lo quieres, o sea, solo, entonces, es tratar, pero tratar es, no, es muy divertido. Y yo comencé a entrenar, pero lo que pasó es que yo estaba entrenando solo los músculos, que son los músculos de discoteca. ¿Tú sabes lo que? Esto pues. Es lo que tú quieres, entonces, puro bíceps, tríceps, hombros y pecho. Claro. Porque no sabía lo de, que espalda es muy necesaria también para mantenerlo. La postura. La postura y todo. Entonces, yo caminando así de repente, y la gente está como, ¿qué te pasa? Y aprendí mucho y me dediqué mucho en estudiar y cosas así, pero nunca me puse como entrenador personal, porque estaba trabajando afuera, y para tener este título tiene que estudiar en Suecia y hacer el examen en Suecia. Pero estaba estudiando igual como un entrenador personal. Y, pero fue para mí mismo. No fue para trabajar. No fue para entrenar a nadie, sino para ti. O sea, que no te certificaste, sino aprendiste contigo, pues. Sí, exacto. A ti te gusta muchísimo comer. Y te empezó a entrenar Jimmy. Sí, él comenzó a entrenarme, a darme recomendaciones, qué es lo que tengo que comer y qué es no comer. Entonces, ahí llegaron como que los conflictos y las verdaderas peleas entre nosotros como pareja. Yo pensé, ok, así fue. Que yo tenía esto, porque yo no comía pizza en ocho años. Está cambiado hoy en día, gracias a este... A la influencia. No se ha comido una pizza en ocho años. No, no lo conocí, te lo juro. Yo decía, ¿cómo es posible que no te puedas comer un pedazo de pizza? Y viviendo en Italia, por el amor de Dios. Entonces, él me decía, no, yo tengo ocho años que no como pizza. Y yo, pero, pruébala. Y lo que pasó también es que yo pedí un... Prosciutto. Un carne, un carne, sí. Y hay grasa. Yo corté la grasa porque no me gusta, mientras ella está... Comí toda la grasa. Significa que en tres meses en Italia, con todo este pasta, pizza, este grasa que ella está... Ella aumentó 11 kilos en tres meses. No, o sea, justo el peso... Aumentaste fue en Italia. Sí, sí, sí. Pero fíjate que es muy curioso porque, o sea, él hace que tú entres en cintura, literalmente. ¿Conoces esa expresión? Entrar en cintura. No, esa no se la sabe. Pero escuchándome, imagino. Entrar en cintura, o sea, quiere decir que, bueno, la metiste por el carril. Sí. ¿Verdad? Sí. Y yo quiero saber si tú eres lo que eres hoy día, gracias a Jimmy. No, obviamente. Jimmy me ha ayudado muchísimo. Jimmy vio en mí, pues, algo que yo no veía. O sea, él siempre creyó en mí, él siempre apostaba en mí. Y yo decía, pero es que, a ver, yo no soy modelo, yo no siento que soy bonita, yo no sirvo para eso. Y me dice, claro que sí. Y hoy en día, pues, lo entiendo. Y, bueno, somos lo que somos, pues, gracias a la insistencia de él. De que fueras modelo. De que fuera modelo, pero imagínate, pero yo no soy modelo. Ella nunca puede ver lo que yo vi. Y todavía, todavía no. Mira, él me dice, vámonos a Barcelona, vamos a conseguir trabajo para ti, vamos a tocar agencias, ¿quién quita? Y yo así como que, ay, Dios mío, por el amor de Dios. Pero yo fui como muy sumisa, yo siempre, siempre como que me dejo llevar. Entonces, bueno, en aquella época nos mudamos para Barcelona con ese fin de buscar trabajo. Tocamos puertas de agencias. Y yo salía súper rebotada, rebotada, porque me decían todos mis defectos. ¿Cómo cuáles? Ay, como que eres muy chiquita. ¿Qué tienes ahí? Y yo, ¿a dónde? Aquí en el pecho. Y yo decía, ¿son pecas? Yo emocionada, ¿pecas de mi país? Y me decía, uy, no, de verdad yo te aconsejo que te hagas un tratamiento y te lo quites, porque eso se ve muy asqueroso. Eso no lo usamos aquí, eso de verdad es. Y yo, hasta que yo salía llorando, yo te lo juro, una vez salí llorando de una agencia, brava con él, y yo le decía, esta es la última vez que yo piso una agencia, porque a mí nadie me va a decir todos mis efectos, súper brava. Y él entendió y me dijo, ok, está bien, no visitemos más agencias. ¿Y tú qué pensabas? O sea, tú por ejemplo, ya estabas con Jimmy, ¿de qué vivías? ¿Del trabajo de Jimmy en el turismo? Total, porque yo no tenía nada, yo tenía, yo trabajaba en Maracay, en una clínica, que o sea, no me iba mal, o sea, ganaba bien, hice hasta tickets, o sea, te lo juro, o sea, me iba súper bien, incluso yo dejé todo eso por irme con él, porque él me dice, te invito para Italia los primeros tres meses, pero son tres meses, y yo decía, Dios mío, mi trabajo, yo tengo algo seguro, o sea. ¿Qué te dijo tu mamá cuando dijiste, mamá, me voy con, me voy con este sueco? Esa es otra cosa, que todas esas coincidencias que estamos hablando también, puede ser, porque ella preguntó a su mamá, ¿qué opinas? ¿Que voy o no? Y su mamá está como, claro, vete, y yo, mami, pero es un hombre que yo no conozco, yo acabo, lo acabo de conocer, y me dice, Michelle, ¿qué es lo que, lo que, o sea, lo que te puede ir mal? Te regresas, ¿cuál es el problema? Y yo, wow, quedó avanzada tu mamá, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? para que tú te fueras conmigo. después que nos conocimos en el playa del Jacket, pasó un año, en ese año solamente tuvimos dos veces por Messenger, nos escribimos, hola, chao, ¿y ya? Porque no había Google Translate, yo estaba ahí con un diccionario. ¿Con un diccionario? Sí. No había Google Translate. Y una sola vez en ese año que me llamó por teléfono, y fue súper rápido, no duró ni tres minutos la llamada, hola, es Jimmy, ¿cómo está? Y yo, bien, hola. Hasta ahí llegaba tu inglés. Hasta ahí, ya, no, ni siquiera inglés, yo respondía en español, porque yo no sabía nada inglés. Pero, o sea, yo no entiendo cómo ustedes lograron comunicarse. Bueno. Por eso te digo que tienen algo muy fuerte. En ese año, eso fue lo único de comunicación que tuvimos, después él regresó otra vez a Venezuela a trabajar, yo había terminado con un novio, me había hecho un, otro, otro novio, claro, imagínate. Entonces, espérate, pero mientras estabas con el otro novio, hablaba con Jimmy. Él me llamó, y yo estaba con mi novio. No estaba hablando diariamente. No. Yo estaba llamándole de dos y media por la mañana en una discoteca. Imagínate. Y yo estaba con el novio así y dije, hola, ah, Jimmy, ¿cómo estás? No, pero cuando yo lo conocí ahí en Playa de Aque, en 2008, yo no hablaba nada en español. Ok. Y nada pasó, pero mi mentalidad cuando fui para Italia es que, si yo quiero a alguien, quiero a una mujer como Michelle, nunca pensé que pueda tener a Michelle, pero pensé que si yo voy a tener a alguien como Michelle, yo tengo que aprender español. Mentira, que aprendiste español. En seis meses. En Italia, viviendo en Italia. No vale, no, no. O sea, estudiando. Tú ibas directo a esta mujer. Correcto. Todo lo que hiciste fue en función de Michelle. Yo estaba cansado, pero tenía el libro al lado, ok, pensando en ella, ok, tengo que aprender. Es que sí, vi esta palabra, a ver, a ver. A ti no te conmueve eso, eso es una belleza. Claro, sí, sí. ¿Cuándo se vinieron a Miami ustedes? ¿Por qué decidieron Miami como de Chile? Gracias a una de las agencias de modelaje en Barcelona, que una de ellas me dijeron, mira, yo te aconsejo que aquí no tienes vida, literal, aquí no tienes vida, porque nosotros buscamos mujeres altas, delgadas, tipo pasarela, pero si tú te vas a Miami, ese tipo de modelaje sí lo puedes encontrar en Miami. Yo te recomiendo que te mudes para Miami. Y nosotros quedamos como que, bueno, Miami, no tengo visa, es complicado. no tenían papeles. O sea, este, era como que súper difícil vernos aquí, literalmente. En fin, gracias a esa agencia nosotros estamos aquí. Y aquí llegaste, ¿cómo? O sea, ¿cómo se quedaron aquí en Miami? No, es que, este también es una historia. No, casi nosotros lo único que lo hicimos legal. Correcto. Casi todo está casándose con, bueno, no sé, bueno, pero, eh, así es, es muy, es muy Miami. Pero, ¿cómo se quedaron aquí? ¿Cómo lograron quedarse? Es muy cerca que no lo logramos, porque, en la embajada, de Estados Unidos, en Suecia, estábamos ahí, y me aprobaron la visa, porque fue una visa, de turismo. De turista. Y mientras, Michelle, que estaba conmigo, y ahí hablaron español también, y, y él está portándose, él está haciendo, o sea, que Michelle está llorando. Es como, tú vas para Miami a trabajar, yo, yo lo veo. Y Michelle, no, yo no voy a trabajar, y me dice, sí, sí, porque los latinos, los venezolanos, van para Miami, a trabajar en mi país, y yo, no, pero te lo juro, yo no voy a trabajar, yo, yo quiero conocer, y vamos a estar solamente unos meses, y después nos regresamos para Suecia. Y me atacaba, y me atacaba, y me atacaba, y yo salí llorando, llorando, que me trató tan mal, que cuando yo salgo, Jimmy me ve, y yo le digo, no me la van a dar, porque me, me, no, así fue. Sí, a mí no, nunca, nunca me dijeron nada, sino que no, ya, ya terminamos la entrevista, y yo así como que, ok, y yo salí llorando, y yo dije, no, no me la van a dar, o sea, imposible, porque me trataron malísimo, me, me, me discriminó, o sea, cuando de repente, sí ha probado, y yo, no entiendo, qué pasó aquí. Bueno, o sea, ahí no estaban casados ustedes. Sí, sí. Ya estaban casados. ya estaban casados. Ya estaban casados. Pero, llegamos aquí como turistas, tú no puedes hacer absolutamente nada. No, claro que no. Entonces, lo que es, bueno, conocimos muchos fotógrafos, de verdad, los mejores que aquí, tomamos fotos, Michelle salió en portadas aquí en Estados Unidos, pero este no fue trabajo tal, o sea, no fue nada pagado, más, bueno, y regresamos a, a, a Italia, otra vez, porque solo tenía visa aquí para seis meses. Sí. Regresamos a Italia para otros seis meses, y aplicamos otra vez para la misma visa, y, él, él, él mismo que está entrevistando, él manda un email a mí, diciendo que, yo veo que, 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 ustedes, ustedes nos hicieron como, como dijeron, y yo veo que está trabajando aquí, yo veo este, yo veo este, yo veo este, entonces, explícame este, entre 15 días, o nunca puede entrar a Estados Unidos otra vez. Wow. O sea, se metió en Google, sacó todas mis fotos que yo había tomado aquí en Miami, entonces, a lo mejor pensó, que estaba trabajando, que estaba trabajando, que me pagaron por salir en una, en una portada, en una revista, y nosotros así como que, ok, no jodimos. Pero lo que pasó, o sea, todo salió bien al final, porque, próximo, entrevista, dijimos que esto lo hacemos en Suecia, vamos para Venezuela, hicimos ahí, y salió bien. que es muy cómico, porque nosotros, yo le dije a Jimmy, nos vamos a hacer, vamos a sacar la visa por Suecia, que creo que es más tranquilo, son más nice, y mentira, fue todo lo contrario, me fui para Suecia, me trataron malísimo, me hicieron llorar, o sea, horrible. Y terminaste sacándote la visa. La segunda visa que, que quería, yo dije, no vamos por Venezuela, yo quiero probar en Venezuela, y en Venezuela fue, ni una pregunta. Ya tú entrenabas, ya tú tenías el cuerpo, que tienes actualmente, o en ese momento, no te habías dedicado, sino fue aquí en Estados Unidos. Sí, sí, exactamente, o sea, entrenaba, pero no entrenaba, con tanto. Y ustedes pensaron, que iban a vivir del fitness, en algún momento. Para nada. Jamás. Jamás. No, no, no. Porque esta pareja, que ustedes ven aquí, tiene una plataforma de entrenamiento, tiene una línea de ropa deportiva, que es fantástica, o por lo menos, que te queda fantástica. One on one, ¿no? Sí. One on one. Y a través de sus cuentas, pues entrenan también, y muestran su día a día. Yo, mira, la vida da tantas vueltas, es increíble, y yo creo que ustedes son, prueba de, de eso, ¿no? Y de que si se puede llegar a un país, prácticamente diría yo, arrancar de cero. Sí, 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 correcto. Porque aquí fue que ustedes se dieron a conocer. Yo nunca la dije a Michelle, pero la cuenta estaba como casi el menos, antes que se comenzó a subir otra vez. Sí, o sea, nos venimos con unos poquitos ahorros de él, pues yo ahorros de dónde, ¿de dónde? de dónde, si uno en Venezuela, como que uno trabaja como para el día al día, y, y sí, llegamos aquí, con unos ahorros, y esos ahorros fueron como que, you know, la vida aquí en Miami, es un poquito, eh, cara. Eh, y, mira, como que todo coincidió en ese momento, de repente, por contacto de fotógrafos, me decían, ve Michelle, ¿por qué no comienzas a competir? Ya que a ti te gusta entrenar, compites en una categoría que se llama bikini, eh, bodybuilding, y quien quita lo mejor con eso, agarras una buena posición, te conviertes en un atleta profesional, y puedes agarrar los papeles como, eh, como talento, o sea, imagínate tú, como deportista, ¿no? Y yo todo esto, yo digo, bueno, si es por los papeles, y quiero vivir aquí, porque nos encantó Miami, o sea, dijimos, llegamos y como que, ok, este es el sitio donde queremos estar, estuvimos en Barcelona, en Suecia, eh, en Milano, o sea, estuvimos como que, y, siempre yo extrañaba mi país, y aquí es lo más cercano, aquí es lo más cercano, y lo, y claro, todavía sigo extrañando mi país, pero, eh, ya tengo mi familia, hay muchos latinos, o sea, se consigue todos los productos, venezolano, entonces, te sientes como en casa, jamás va a ser como en casa, pero, si, te sientes cómoda. Mira, a mí me, me, me une a ustedes, además, eh, todo el tránsito que ustedes recientemente vivieron, quizá la gente no sabe, o bueno, los que lo siguen, sí, eh, Jimmy estuvo a esto, de irse de este plano, yo, de un momento a otro, vi que tú estabas enfermo, y dije, ¿qué pasó aquí? Sí. O sea, realmente, ¿qué fue lo que pasó, Jimmy? ¿Por qué? ¿Por qué enfermaste, y estuviste de verdad, con 10% de probabilidades, de sobrevivir? Sí, qué horrible. Sí. O sea, de repente, de repente, los vi felices, y de repente, pasó esto, ¿qué pasó realmente? Bueno, este yo pregunté también, porque nadie puede decirme exactamente qué pasó, y, cuando me hicieron, ¿cómo que no pueden decirte qué pasó? Porque no, no hay explicación, más que, más que, fue el COVID, mi cuerpo estaba un poquito mal, por mi corazón, porque, Problema congénito del corazón, o sea, seguramente. Pero no tanto el corazón, es que el, el aorta, que está conectando con, hay válgulas ahí dentro, y esta aorta, está poniéndose un poquito más, gruesa, gruesa, significa que ese válgulas, que hace que el sangre no entra, que el sangre sale, pero no entra, están abiertos todo el tiempo, que todo está bombeando, se entra otra vez, no todo, pero, la sangre que bombeaba, se regresaba, se regresaba, y esto significa que, si tú tienes una bolsa, que está llena de, de líquido todo el tiempo, o sea, sangre, se pone, o sea, más y más grande, flojo, se dilató el corazón, se dilató el corazón, significa que mi corazón, está solo bombeando con 15%, y, imagínate todo, ¿por qué, si tú eres un deportista, era algo congénito, dice, era algo congénito, seguramente, eh, él nació con algún problema del corazón, que nunca se chequeó, porque él nunca había tenido falla como literal, él sí notaba que sus pulsaciones a veces eran diferentes, o sea, que de repente, la pulsación era como, ton, ton, y se paraba, y después, boom, explotaba, o sea, era, él decía que había algo en su corazón, pero nunca se revisó, nunca, como siempre también fue, pues, sano, saludable, pues, crees que nunca te va a pasar nada, entonces, eh, ya él venía presentando como, como falla en su corazón, pero nunca se lo revisó, ¿qué es lo que pasa? Estamos en plena pandemia, yo agarro COVID, yo me enfermo primero de COVID, y, eh, yo decía, mentira, él ya estaba sudando, o subía a la escalera y se cansaba, ya no rendía tanto en el día, este, lo veía diferente, yo decía, a ver, qué raro, y él me decía, a ver, me siento como cansado, como agotado, un día estaba en el sofá, en la computadora y comenzó a sudar, wow, y yo llego y él me dice, mira, mira como estoy sudando, y estaba el aire acondicionado, yo digo, pues, qué raro, y yo me meto en Google, y sabes que Google todo lo sabe, y yo, ¿cuáles son los síntomas del corazón? y yo veo que todos los síntomas del corazón coinciden con lo que yo, yo estoy viendo en él, y yo le digo, Jimmy, tenemos que chequearnos el corazón, o sea, yo no sé por qué, pero a mí me late que es el corazón, ah, sí, 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 está bien, resulta que pasa como dos semanas, y en esas dos semanas, yo agarro COVID, cuando yo agarro COVID, yo digo, y me hago la prueba del COVID, yo le digo, no te hagas la prueba del COVID, porque seguro fuiste tú, que me pegaste el COVID, porque tú te asociaste. tú asociaste esos síntomas al COVID, claro, y había un desconocimiento total, en ese momento. yo llegué y dije, no, tú agarraste el COVID, me lo pegaste, tus síntomas eran de COVID, y no le paramos, yo salgo del COVID, y él entra en el COVID, entonces, ¿qué es lo que hace el COVID? el COVID, dependiendo de cada persona, te agarra diferente, como tú estés adentro, si tú tienes otros órganos que están fallando, él era más vulnerable, ya él venía presentando su falla de corazón, entonces le agarra el COVID, ¿qué hizo? que el corazón fue tan noble, pero tan noble, que se estaba debilitando poco a poco, pero antes de apagarse el corazón, estaba mandando los órganos a apagarse primero, como el hígado, como el riñón, e incluso, él dejó de ir al baño, él se me hinchó horrible, yo decía, él vomitaba, yo decía, esto está súper raro, yo llamo a la ambulancia, lo llevan para la aventura, a un hospital de aquí cerca, y me dicen, a él hay que pasarlo para el Jackson, porque él necesita un trasplante de hígado, y yo, un trasplante de hígado, me dice, sí, urgente, y yo, ok, está bien, me lo pasan para el Jackson, cuando él entra al Jackson, duró todo un día, nadie me daba información, todo el mundo me decía, él está muy mal, está muy mal, a pesar que está caminando, hasta la ambulancia, sí, y él salió de aquí a la casa, caminando, literal, comiendo, se vistió, y caminó, y salió junto a la ambulancia, lo meten al primer hospital, me dicen, no, hay que conectarlo, despídete de él, y yo, ok, yo entro, le están cortando la ropa, la broma, lo están poniendo a los tubos, y yo así como que, pero ya va, pero qué está pasando, me dicen, no, hay que conectarlo rápido, él está muy mal, su hígado no funciona, necesita un trasplante, me lo meten al Jackson, y en plena pandemia, pues nadie me daba información, tú quedas afuera, nadie te dice nada, nadie te llama, eso es, fue horrible, cuando él de repente, un médico venezolano, imagínate que los venezolanos somos, reconoce a Jimmy en la UCI, ya él estaba súper conectado, y dice, ese no es el esposo de Michelle Lewin, cuando ve su historial, dice, ah sí, es el esposo de Michelle Lewin, y el médico me llama, y me dice, ¿con quién hablo? y yo Michelle Lewin, yo soy un médico venezolano, que está aquí en el Jackson, ¿qué sabe usted de su esposo? y yo, mira que él necesita un trasplante de hígado, pero yo no sé más nada, ni sé qué hacer, ni nadie me da información, ni nadie me ha llamado, literal, literal, me dice, ¿dónde tú estás? y yo estoy aquí afuera, ok, voy saliendo, cuando él sale, ¿no te quebraste con él? con el doctor, porque es el único, ¿qué se me quebré? mira, yo me arrastré por ese piso llorando, o sea, yo me volví loca, porque cuando él me da la información de Jimmy, que no me la habían dado, él me dice, porque me dice, ¿qué sabes tú? yo necesito un trasplante de hígado, ¿y qué más? y yo, no, más nada, y yo, me dice, ok, pero no lo pueden tocar, y yo, ¿cómo que no lo pueden tocar? si necesito un trasplante, y si aparece un trasplante, hay que poner el nuevo trasplante, y me dice, no, porque si a él lo tocan, si a él lo abren, él no va a resistir, primero, su hígado no funciona, si es verdad, necesita un trasplante, su riñón se paró, le están haciendo diálisis, y su corazón tiene un 15% de fuerza, una fracción de eyección de 15%, o sea, que lo normal es el 70 al 80, o sea, que quiere decir que el corazón hace esto, el de él hacía, así, y estaba aplastado, estaba lleno de sangre, la aorta ya excedente, estaba toda obstruida por dentro, tenía huecos por todo, todos lados, la válvula la tenía abierta, no cerraban, en fin, o sea, me dice, su corazón todavía funciona, no sabemos hasta cuándo va a funcionar, en cualquier momento, eso es una bomba de tiempo, en cualquier momento, eso puede estallar, porque no va a resistir, ya todos sus órganos están apagados, lo único que funciona es, el 15% del corazón, y su cerebro, que no sabemos, qué tan dañado puede estar, en estos momentos, porque tampoco, él estaba inconsciente, él estaba dormido, ustedes tenían, en ese momento, o sea, porque te lo tengo que preguntar, porque también pasaron, una situación de emergencia, de salud, sin un seguro, o sea, cómo respondieron, en el hospital, te apoyaron, ustedes, super bien, super bien, porque eso también, cambia mucho las cosas, el panorama, imagínate, tú piensas, que estás joven, que eres saludable, que nada te puede pasar, y de repente, te pasa este tipo de situación, y tú dices, bueno, lo metes al hospital, tú sabes, que aquí la medicina, es un poco costosa, y de repente, claro, lo primero que te pregunto, ¿tienes seguro? y yo, pues no, no tenemos seguro, ok, pero igualito la atienden, igualito, estuvieron pendientes, de todo, incluso, no lo pudieron hacer, absolutamente nada, lo que pudieron, es conectarlo, y mandarle, como, controlarle, como te digo, pues en los exámenes, de sangre, pero abrirlo, operarlo, en ese momento, no. Mira, me conmueve mucho, esto que me dices, de él, porque, en un momento tan crítico, como fue, el COVID, para todo, el mundo, y que justamente, tuvieran que pasar, por ese tránsito, donde además, el acceso a las clínicas, o hospitales, estaban, incluso restringidos, precisamente, porque aislaban a los pacientes, porque era un total desconocimiento, de eso, de eso, y justamente, te da a ti, en ese momento, como, o sea, como lo tomaste tú, de donde sacaste esa fortaleza, como, porque prácticamente, los doctores, te dijeron, que estaba desahuciado, literal, fue así, literal, ellos me decían, este médico venezolano, me dice, mira, no hay que tocarlo, hay que esperar, si es que su cuerpo reacciona, tienes que esperar, estos tres días, 72 horas, si él pasa, a lo mejor, hay posibilidad, de que él sobreviva, pero no, no te quiero dar, falsas esperanzas, yo te recomiendo, que hables con la familia de él, donde está, y yo está en Suecia, bueno, yo te recomiendo, que los preparen, porque es imposible, o sea, solamente un milagro de Dios, él puede salir de esta, y es difícil, cuando una persona, un médico, te dice esas palabras, porque, tú no puedes creer, en ese momento, como la vida te cambia, de la noche, a la mañana, o sea, y más sabiendo, que él, salió de la casa, caminando, se montó en la ambulancia, y de repente, que no va a salir del hospital, para mí, eso era algo muy imposible, en ese momento, que te puedo explicar, Viviana, fue como, se me derrumbó todo, se me derrumbó todo, me derrumbé, me caí al piso, lloraba, descontrolada, gracias a Dios, pues, tengo a mi madre, tengo a mi hermana aquí, tengo amistades, que estuvieron conmigo, desde el principio, pero si esto me hubiese pasado, de mis primeros años, aquí en Estados Unidos, que estábamos nosotros dos solos, yo no sé, cómo hubiese solucionado esto, o sea, creo que, el tiempo de Dios es perfecto, y, y se te derrumba todo, te cae todo encima, y a mí me cayó todo encima, a mí me cayó, mi esposo, la casa, el trabajo, yo era, era como un zombie, ambulante, mi cabeza, no funcionaba bien, y yo tenía que igualito, seguir trabajando, sacar los pedidos, porque nosotros, somos los que nos encargamos, de nuestro negocio, este, somos el que, hacemos el servicio al cliente, enviamos el paquete, yo en ese, en ese entonces, tenía el warehouse, aquí en el estacionamiento, yo, yo soy la que empaco, los paquetes, firmo los libros, o sea, es un negocio de nosotros dos, y al no tenerlo a él, fue como, cosas que yo no sabía hacer, me tocó aprender, cosas que, que yo, que yo normalmente hacía, no podía con mi cabeza, no, no lo podía hacer, entonces, fue un shock, demasiado, demasiado grande, un impacto, que te da la vida, que te hace, pensar y pensar, y pensar, pero con el tiempo, te hace reconocer, de que, ok, tenía que pasar, porque aprendes, muchas cosas, y, si tú me preguntas, cómo hice, yo no sé, yo no sé, de dónde yo saqué fuerza, yo no sé, qué, qué me motivó a seguir, cómo mi cerebro, llegó a funcionar, poco a poco, te lo juro, no sé, pero en el momento, yo estaba, como un propio zombi, cuando decidieron, hacerle la operación, a corazón abierto, él duró, 29, 28 días, en el hospital, que fue cuando, ok, al tercer día, su cuerpo, comenzó a reaccionar, en qué sentido, exacto, en qué sentido, porque, si tenía comprometido, riñón, hígado, corazón, y para usted de contar, y tú no estabas consciente, verdad, no, no, dormido, tres días, conectado, ok, en qué sentido, por lo menos, las plaquetas, tenía que estar, un cierto número, o estaban muy, muy, muy elevadas, con decirte un ejemplo, no, no, no me acuerdo, 20,000, las plaquetas, y tenía que estar, en el rango, no sé, estoy exagerando, qué sé yo, de 50 a 100, entonces, a él le bajó, 19,990, punto, y algo, no tenía los valores, ni las condiciones, para operarse, exactamente, todos los valores, estaban súper controlados, pero estamos hablando, de millones, o sea, horrible, pero, cuando había un poquito, de mejora, en el sentido, de que bajó un poquito, algo, o subió un poquito, de algo, su cuerpo, está reaccionando, ¿te dejaban verlo? Sí, sí, al principio, por el médico venezolano, me dejó pasar, este, después me hice, amiga de una enfermera, entonces, me dejaban pasar así, pero no, no era común, que te dejaran pasar, por el, por el, por el COVID, por el COVID, exactamente, este, y creo, que como ya lo veían, que era un paciente, que se iba a morir, entonces, por eso, me dejaban pasar, uy, qué fuerte, esto que me dijo, y me dije, sí, literal, me dice, bueno, los pacientes que están aquí, son pacientes que están, ya, a punto de, de irse, así me decían, y bueno, tuvieron compensión conmigo, me dejaban pasar, este, fue súper difícil, es muy difícil, ver un hombre tan sano, tan fuerte, tan grande, y verlo ahí, tan vulnerable, tan débil, tan hinchado, pálido, gris, amarillo, es importante, qué recuerdas tú de eso, porque yo, yo no recuerdo, haber hecho una entrevista a alguien, que haya estado en coma, y haya vuelto, o sea, tú recuerdas algo de ese tránsito, tú viste algo, recuerdas voces, viste, porque la gente ve cosas, en ese momento, es lo que pasó también, aquí te pasó algo como eso, durante el coma, durante el coma, no recuerdo nada, no sé nada, pero cuando desperté, no, no sabía, nada, nada, y no, no tenía ningún recuerdo, porque, recuerdo que, las enfermas, enfermeras que estaban ahí, que no sabía que fueron, enfermeras, porque no sabía dónde estoy, no estaba, y preguntaron, ¿qué último que tú recuerdas? no sé, ni idea, y, me dejaron, yo estaba mirando ahí, como, ¿me moriste? ¿Eso es cielo? oh, así, feo, no sé, cielo, si recuerdo que está pensando cosas así, ah, no, ¿tú crees en Dios? ahorita sí, yo creo que, de verdad, es mucho que está pasando también, que es, que es imposible, a, a no creer, eh, antes yo estaba creyendo, en, algo, pero no sabía qué, y desde no sabía qué, entonces no importaba tanto, ¿qué te ha hecho creer en Dios? ah, bueno, primero, o sea, yo sé que estoy aquí otra vez, porque toda la gente, que está rezando, eh, por mí ahí, este fue, eh, Michelle está, mal, me está rezando por mí, gente que no conozco, iglesias en lugares que nunca he escuchado, y, o sea, mira algo, mira algo que estoy aquí, es que, y, las cosas que he pasado aquí, acá, estoy dando, ay, me lo dice, porque es que así, o sea, que hay una fuerza mayor que te mueve, por eso te pregunté a ti, que de dónde te ha aferrado, obviamente está tu familia, y si tú habías visto algo, o habías sentido algo, porque, indistintamente que de repente no sientas, hay gente que ve luz, que veas seres queridos, que me, hay una fuerza interior que te mueve a seguir. Correcto, incluso, eh, obviamente, pues, yo soy católica, yo siempre he crecido, eh, yendo por una iglesia, los domingos, pero, cuando yo estoy con Jimmy, como Jimmy no es tan religioso, él sí cree en algo, en algo grande, en algo superior, pero no es, no es de ir a una iglesia, no es de creer en imágenes, mientras que yo sí, yo creo, pues, en Jesús, en mis virgencitas, pero estando con Jimmy, me había separado mucho también de Dios, ¿en qué sentido? En que ya yo no he ido por una iglesia, en que rezaba solamente por rezar, porque eso fue lo que me, lo que, lo que me enseñaron, de chiquita, que antes de acostarse, un padre nuestro, un ave maría, y ya, pero no hay ese sentimiento, ese acercamiento, a Dios como tal, cuando, obviamente, el caso de Jimmy, me hizo acercar, mucho a Dios, mucho, mucho a Dios, en el sentido de que, cuando me dan la noticia, de que él va a morir, y que me dan tres días, al tercer día, que él todavía, no había respondido, yo llevo, y es cuando yo publico, en las redes sociales, el que Jimmy, y cuento su estado, en el que está, eso fue el tercer día, el tercer día, que yo dije, Jimmy se va a morir, porque yo me rendí, yo dije, aquí no, aquí no, 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 no hay chance, ya no, no responde, lo tengo que, lo tengo que montar, en las redes sociales, porque, también los pedidos, yo no podía sacar los pedidos, entonces, yo tenía también que explicar, que el trabajo, lo tenía retrasado, porque estaba pasando, por una situación así, así, cuando yo lo monto, en las redes sociales, que explico todo, y monto sus valores, de sangre, y en la situación, que él está, al otro día, bueno, aquí en la casa, comenzaron a pasar muchas cosas, comienzan, comienzan a, a sentirse muchas cosas, como mucha energía, incluso en cámaras, yo tengo videos, que me muestran, en la entrada de la cámara, luces por todos lados, cuando yo publico eso, en las redes sociales, te lo juro, y, fueron tantos comentarios, pero tantos, no me lo dicen, tantos comentarios, de buena vibra, de gente que reza, de gente que, pastores, de iglesia, en Brasil, en diferentes partes del mundo, que yo dije, wow, este hombre, este hombre, mueve gente, ¿no? como que bonito, la cantidad de mensajes, que yo recibí, a través de muchas personas, a través de las redes sociales, o el de arriba, mueve la gente, sí, sí, o, o sea, es impresionante, y aquí en la casa, comenzaron a sentirse muchas cosas, que yo decía, algo no está, no, no entiendo, no entiendo, comenzamos a ver en las cámaras, las luces, como si fueran, muchas, muchas, muchas luces, cincuenta luces, dando vueltas por todos lados, este no, este nunca ha pasado antes, nunca, en la cámara, nunca se había captado nada de eso, aquí en la casa, y a qué se lo atribuye, nunca preguntaste, qué podía ser, esas luces, o esas energías, que estabas sintiendo en la casa, en ese momento, yo pienso que, yo pienso, que fueron tantas, tantas rezos, tantas buenas energías, tantas buenas vibraciones, que yo creo, yo hoy en día, yo creo en todo, o sea, creo en, en las buenas vibras, creo en energía, creo en Dios, obviamente, creo, que existe el bien, también existe el mal, y algo, algo tuvo que ver, algo tuvo que ver, todos esos buenos deseos, que al día siguiente, Jimmy reaccionó, y fíjate que, después de haber transitado, prácticamente, la muerte, porque a eso estuviste, ahora, les llega a ustedes una vida, este, Michelle, como les dije al comienzo, tiene ocho meses de embarazo, van a tener un varón, sí, eso estaba planificado, o también fue un regalo, del de arriba, lo estábamos buscando, lo estábamos buscando, desde hace como un año, más de un año, es que, después de lo que vivieron, sí, honestamente, yo decía, ay, no me siento preparada, para ser mamá, si quiero, pero ahorita no, pero entonces, claro, ya la edad, es como una, como una hora, ¿por qué ahorita no? porque uno siempre, busca excusas, uno siempre dice, bueno, no estoy en el trabajo, estoy en pleno, enfocada al negocio, eran excusas que yo me ponía, no sé, yo, le tengo como miedo, y siempre le he tenido tener miedo, a tener un hijo, porque yo quería estar completamente segura, que el día que yo lo tenga, es porque estoy bien económicamente, porque estoy bien con mi esposo, porque estoy bien, que no le va a faltar nada, y obviamente, yo estoy bien, pero, me iba con el enfoque, no, el trabajo, hay mucho trabajo, no sé, no sé, pero después lo que pasó con Jimmy, yo dije, a ver, ¿qué más voy a esperar? Si lo tengo todo, estoy bien con él, ¿para qué, para qué estoy trabajando tanto, si, a quién, se lo voy a dejar? Entonces, pasa lo de Jimmy, y yo dije, bueno, ya, ¿sabes qué? Yo quiero que, incluso cuando él estaba en la UCI, yo le puse la mano en el corazón, yo le dije, de ahora en adelante, si tú sales de aquí, nuestra historia va a ser diferente, o sea, yo quiero que sea diferente, yo quiero que cambiemos todo, quiero una familia, quiero, quiero algo, quiero algo más que nosotros, algo de nosotros, que nos una, que nos una mucho más en lo que estamos unidos, entonces, eso fue lo que yo dije, yo quiero una historia diferente, y, y apenas Jimmy se, se, se recuperó, yo dije, ok, no lo, no lo pedí, ni él tampoco me pidió un hijo, pero, era como que, ok, se hacía, y no, no, no nos cuidábamos ni nada, pero era como que, no sé, era, era raro, porque nunca nos pedimos el hijo, no, sino que lo, lo buscamos, estaban listos, sí, era algo que ya estaba implícito, en la relación, que estaba ahí, que estaba ahí, y yo no sé por qué, porque yo hubiese sabido, que esta experiencia, iba a ser, tan espectacular, un embarazo, de sueños, sin nada de síntomas, te lo juro, yo no hubiese perdido tanto tiempo, yo voy a hacer algo aparte, que se nos va a pasar después, sobre los mitos y realidades, de un embarazo, en una pareja fitness, o sea, bueno, y no tan fitness también, porque hay muchas cosas que se habla, pero ustedes tienen como que, la autoridad para, para, para poder expresar eso, porque lo han transitado, y de una manera, tan bonita, o sea, tú tienes, tú tienes la barriga, que yo tenía los cuatro meses, y están perfectos, el balón, ¿cómo lo van a llamar? Landry, se va a llamar Landry Luen, Landry, ojo, aquí arranca lo mejor, de la vida de ustedes, lo tienen claro, ¿no? Sí, más nunca vuelven a dormir, yo sé, olvídate ya, que se gusten, vamos a terminar haciendo ejercicio, con el chamo aquí, yo sé, eso es una belleza, yo les quiero dar las gracias, por abrirme la puerta de la casa, les deseo toda la felicidad del mundo, más la que tienen, porque de verdad, ustedes la desbordan, prosperidad, bueno, que su negocio siga creciendo, cada vez más, se lo merecen, esto es como una, segunda oportunidad, diría yo, o sea, total, total, de que aprovechen la vida, de otra manera, de, ya sé que está cerca de Dios, o sea, sí, porque no hay de otra, no hay de otra, después de haber transitado, ese, ese pasaje tan difícil, para, para ambos, y esto es una bendición, yo le digo laundry, laundry es tinto, laundry, es la batería, tampoco mi inglés es perfecto, pero bueno, dímelo otra vez, laundry, 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 yo lo leo, y de verdad, para mí es laundry, será laundry, laundry, mi amor, es un millón de gracias, de verdad, la felicidad del mundo, mis queridos bitubres, espero que hayan disfrutado, este episodio de hoy, de verdad, gracias por estar, como siempre aquí, espero que hayan sacado, creo que, que sintieron, el motivo de esta entrevista, y es, para mí es, el agradecimiento, a veces uno transita, por cosas, muy difíciles, y uno no entiende, por qué, le pasa, este, y yo soy una persona, muy agradecida, y sí, creo muchísimo en Dios, pero hay que tener claro, que uno pasa por esas cosas, por algo, y en este caso, bueno, solo ellos saben, por qué, a ustedes les digo lo mismo, de los momentos difíciles, se sale, adelante, porque uno tiene, un soporte muy grande, arriba, en quien apoyarse, que lo ve todo, y que, y que, nos manda cosas buenas siempre, los quiero, recuerden suscribirse, aquí, y siguen a Michi, y a, y a Jimmy, en sus redes, hacen ejercicio, y se ponen, tan bellos como ellos, chau, este programa, fue presentado, por, la Internacional de Seguros, asegurar a los tuyos, nunca ha sido tan fácil, como ahora, cuidamos tu salud, tu patrimonio, y tus bienes, con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad, en buenas manos, café de la nona, nuestro sabor, y aroma, empacado para ti, molido buen granos, café de la nona, para los conocedores, del buen café, colchones rigal, más de 50 años, compartiendo tus sueños, colchones rigal, la evolución del descanso, viaje humbold, recorre el mundo, y vive nuevas experiencias, con viaje humbold, un mundo de opciones, cargo élite, y cargo élite en Europa, tu empresa de carga rápida, segura, y confiable, cargo élite, envía con nosotros, Tucán Agency en Miami, la boutique de marketing, que te acompaña, a crear y materializar, tus ideas, con ellos, las conviertes en realidad, con sus equipos, personal técnico, y estudios de grabación, síguelos, arroba Tucán Agency, y alimentos Santoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela, la mesa está servida, con arroz safiro, premium y excelente, hazlo con amor, hazlo con Santoni, y prueba su deliciosa línea de cereales, sabores de otro mundo.